Oye tú, recuérdate, va la mujer Mañana que me recuerde, te vas a acordar de ti Mañana que me recuerde, te vas a acordar de ti Cuando en tus brazos yo estaba, te burlabas de mi querer Y ahora que te encuentre sola, te vas a acordar de ti Sí mami Mañana que me recuerde, te vas a acordar de ti Mañana que me recuerde, te vas a acordar de ti Mala mujer, mala mujer, recuérdame Mañana que me recuerde, recuérdame, recuérdame Me ves a llorar mujer, cuando en tus brazos yo estaba Recuérdame, te burlabas de mi querer Mala mujer, ahora que te encuentre sola, te vas a acordar de ti Mala mujer, oye mami, te lo juro que me la vas a pagar Mala mujer, recuérdame Te vas a llorar mujer, te vas a acordar de ti Mala mujer, cuando en tus brazos yo estaba Recuérdame, te burlabas de mi Mala mujer, ahora que te encuentre sola Recuérdame, te vas a acordar de ti Mala mujer, mala mujer, recuérdame Recuérdame, recuérdame Mala mujer Mala mujer, mala mujer Mala mujer, mala mujer Mala mujer Prontete a bailar mujer Mala mujer Camina, Chuy Mala mujer Mala mujer Gracias.